Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal Y si, hoy tendremos un vídeo movidito, un vídeo que voy a opinar sinceramente Una cosa muy importante y que probablemente a muchos de vosotros, a los gamers y a los comentaristas de youtube Os haya pasado muchas y muchas veces, y esto va para vosotros chicos Vamos a quitar un poquito las musiquillas de fondo, ya que si que es muy sensual, si que con mi voz se queda que un gameplaycito Y sobre todo un comentario muy épico, pero chicos, tenemos que quitar esta música y si quiero poner otra Pues la verdad, la voy a poner tranquilamente, como estaréis aquí escuchando de fondo En este vídeo chicos, vengo a contaros una cosa bastante interesante y bastante importante Que seguramente os va a influir bastante el día de hoy, es decir, que muchos de vosotros os habrá pasado No solamente una vez, ni dos, sino seguramente más de diez y más de un centenar de veces Si sois youtubers y comentaristas y también ponéis gameplaycitos de fondo aquí en youtube Chicos, yo soy un comentarista y antes de todo voy a hacer la primera introducción de este vídeo Yo soy un youtuber que siempre me ha gustado dar a conocer algún que otro contenido Diferente o original, aunque ya sabéis que el gameplaycito de fondo actualmente no es muy original Ya que mucha gente lo hace, por lo tanto cuando me llegue la cámara, vale, de vídeo He tenido un pequeño problemita con el envío, aún no me ha llegado después de un mes Voy a hacer un vídeo reflexionando ese tema, la verdad a muchos de vosotros os va a gustar Ya que he hablado con los de Amazon y madre mía, que percal Pero bueno, en fin chicos, no hace falta decir nada más sobre eso Deciros chicos que, como todos ya sabéis, actualmente subo vídeos de Call of Duty Con una base de comentario bastante interesante o básicamente estar dando a conocer Algún que otro temita que, desde mi parecer, es bastante interesante Y que finalmente a la gente le puede gustar, ¿no? Le puede gustar el contenido y que se distraiga durante 5, 6 o 7 minuticos de nuestras vidas Y básicamente de vuestras vidas Chicos, en este vídeo vengo a opinar sobre el tema de quedarse sin contenido a la hora de subir vídeo Es decir, yo hace 3 días, hace 2 días, ya sé que no he subido vídeo hace más o menos unos 2, un par de días o 3 días Básicamente chicos, es porque no he jugado a la Play, no he tenido tiempo para jugar a la Play Y por consiguiente no he podido subir este vídeo La verdad, para mí es una putada no poder jugar a la Play entre semana casi nunca Me he puesto a jugar a la Play básicamente para poder tener este contenido y sobre todo este vídeo el día de hoy Y para mí es una putada, sinceramente no me gusta nada tener que jugar básicamente Al malestar también que pasa, ¿no? Si no tienes ganas de jugar y si básicamente tienes que jugar para sacarte una puta mierda para subirle a YouTube Pues desde mi parecer no es divertido Por eso mismo chicos, os vengo a decir una cosa muy importante Y es que muchos de nosotros no tenemos contenido para el día de hoy Es decir, no tenemos contenido por culpa de no meternos partidas y por culpa de no jugar a la Play ¿Qué tenemos que hacer hacia estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer hacia estos... Estas pequeñas moviditas, por así decirlo Que no me salía ni el nombre Suele pasar, ¿vale chicos? Y es muy jodido, muy jodidamente jodido, por así decirlo Que la gente no pueda subir lo que quiera básicamente Porque no tiene nada de fondo Es decir, no tiene ninguna cosa de fondo ¿Qué le podemos hacer al respecto? Chicos, si os digo la verdad, este mundo de YouTube es muy grande No solamente puedes poner cosas de fondo, conviene siendo Call of Duty, etc Sino que también podrías grabarte a ti mismo Y os quiero incentivar a cada uno de vosotros Que si no os gusta subir nada de Call of Duty No tenéis nada que subir de fondo Básicamente que os influyáis un poquito más a vosotros mismos E intentéis cambiar un poquito el rumbo del canal Poner algo diferente de fondo Y finalmente pensad que no solamente los gameplays de fondo Son la única cosa que hay en YouTube Que hay muchas cosas más interesantes, más originales Que podéis dar a conocer y sobre todo dar a cabo Dar comienzo a una cosa diferente Simplemente era lo que os quería decir en este vídeo Que hay muchas personas Y probablemente tú también seas una de ellas Que nos quedamos sin contenido y básicamente sin gameplay de fondo Para un día, para el otro Y no tenemos que subir a YouTube Y por consiguiente no subimos vídeo Y eso es una patada Una realmente putada Que no le podemos hacer completamente nada Simplemente cambiar el rumbo del canal Como yo voy a hacer Y a partir de ahora ya os lo digo Desde este minuto Número sin amigo con número 4 Que voy a ponerme a hacer cosas diferentes Sobre todo la variedad en mi canal Es lo más importante Y lo que va a ser más importante Es decir, la diversión Los videoblogs Los gameplays Comentados Y finalmente alguna que otra cosa Que me venga por la cabeza Ya os digo yo que la variedad Y sobre todo la originalidad en cada canal Es lo que le hace único Y también insuperable Por así decirlo O sea que chicos Nada más que deciros Solamente me gustaría que Me comentaréis en los comentarios Que para vosotros Que putada es Si es que sois gamers El tema de no poder subir vídeo Por culpa Por culpa, perdón De no tener ninguna cosa grabada En la capturadora Y por consiguiente No poderla subir a YouTube Por culpa de no tener nada Joder Por no poner la pantalla en negro Es imposible poner una pantalla en negro Porque la gente seguramente se aborrería Por eso mismo chicos Nada más que deciros Si no soy gamers Lo único que podéis hacer Es darle un like Un favorito Y si no estáis suscritos Suscribiros Y finalmente comentar algo divertido Que a mí me pone joderme Poco sentimental Solamente En tener que contestaros De una manera sensual Como siempre digo Algún de vuestros comentarios Que a mí tanto me gustan Así que chicos Nada más que deciros Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!